El ataque armado se registró en la zona 5 de Misco, Colonia Santa Marta. Los detalles a continuación. En la sexta calle Primera Avenida, frente al domicilio marcado con el número 6-32 de la Colonia Santa Marta de la zona 5 de Misco, los bomberos municipales han localizado el cadáver de una persona quien presenta heridas de arma blanca. Bomberos municipales acudieron a la Primera Avenida, frente al 6-32 de la zona 5 de Misco, Colonia Santa Marta, donde la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad fallecida, a consecuencia de varias heridas provocadas por arma blanca. Esta persona no fue identificada, únicamente viste sudadero color café, un pantalón de lona color celeste y zapatos color gris. Esta persona, aparentemente por lo que han manifestado vecinos, le han indicado a oficiales de la Policía Nacional Civil, que aparentemente él fue asesinado en otro sector y él ha llegado hasta este lugar, lo vinieron a lanzar, es lo que se presume. Tiene un promedio de nueve heridas de arma blanca, con un cuchillo prácticamente, le quitaron la vida en el tórax y el cuello. Él tiene todas esas heridas y son nueve en totalidad, de acuerdo a lo que han podido establecer paramédicos de los bomberos municipales en este sector, quienes se encuentran en la escena donde localizaron a esta persona. ¡Gracias!